Hola que tal amigos una vez más nos encontramos jugando planet zoo ahora en uno de los niveles un poquito más complicados que es el nivel 4 esta vez yo lo nombre como Canadá pero es algo de parque de vida silvestre hoja de arce en esta ocasión nos encontramos en Canadá una de las cosas mejor de este nivel es de que no vamos a tener ayuda de nancy por ende tenemos que hacerlo nosotros solos el objetivo es crear un parque desde cero con mis vídeos anteriores la mayoría de este vídeo es súper rápida porque porque tarde como tres horas grabándolo entonces de tres horas a media hora es bastante lo que tenemos que hacer muy bien entonces yo solamente les voy a ir platicando lo que vamos a ir haciendo por ejemplo aquí me estoy acoplando un poquito con todos los objetivos que tenemos los animales estoy viendo aquí en la lista de animales cuales estamos están disponibles aquí también estoy viendo qué es lo que hay disponible en el parque como pueden ver absolutamente nada entonces muy bien vamos a empezar esta sí es la primera vez que yo hago este nivel entonces no lo he jugado anteriormente estoy completamente nuevo con ustedes empecé con esto que es para los trabajadores es un centro de admisión dice tener al menos tres especies en el hábitat vamos a agregar un taller recuerden en esta misión también ya está contando el dinero que nos dan ok todo eso te va a contar porque porque el motivo es de qué quieren ver que si puedas crear tu propio zoológico desde cero muy bien aquí voy a empezar a crear yo un hábitat vamos a escoger esta cerca ok aquí vi estaba pensando qué animal poner y vi que el pavo real común el que todos conocemos era buena elección pero por algún motivo no me dejó ponerlo en su hábitat entonces lo tuve que mandar a cuarentena que es donde están los animales igual en este en esta nivel usé mucho la enciclopedia porque porque no tienes ayuda absolutamente nada más que eso esos son tus grandes amigos tienes que ver mucho la enciclopedia para ver qué animales puedes meter y con cuáles puedes compartir hábitat igual te enseña las temperaturas todo todo lo que ocupas a ver ese es tu mayor amigo en el juego y en cualquier nivel más que nada aparte de los objetivos porque aquí como pueden ver construye el hábitat muy bonita llena con árboles aquí puse cositas para los visitantes para que puedan comer igual unos baños por algún motivo no me deja meter a los pavo reales pavo reales perdón aquí también un gran consejo es agregar lo más que puedan de personal como cuidadores mecánicos conserjes veterinarios también recuerden que no se pueden ir muy grande porque porque les dan un monto asignado y aquí como no me dejaba meter ningún animal creí que era la cerca entonces la cambie ojo esto yo no sabía cada control zeta o algo que ustedes se regresen como si pone una puerta y luego la quitan les quita dinero ok entonces luego les voy a dar un tip lo que pueden hacer bueno más bien lo que pueden hacer es no borrarlo y guardarlo o moverlo de lugar porque porque como les digo les quitan dinero y cuando ya estén en esta franquicia o modos carreras y todo eso ya el dinero es importante como uno de los objetivos era tener tres hábitats pues dije bueno aquí ya tengo tres hábitats aquí puse la puerta del cuidador agregando los nyala aquí va mi primer animalito igual como todas las otras versiones anteriores revisen todas las pestañas muy bien de que el animalito esté contento aquí por algún motivo en la estimulación de juguetes y comida por alguna razón no están habilitadas a menos espero que sean este en esta misión porque para ningún animal pude agregarlo entonces pero sí se cambia como pueden ver aquí tu un problemita con nyala eh... zawadi perdón ese es su nombre pero la especie es es nyala eh... se me escapó ok se me olvidó aquí el revisar bien la supedia y miren ahorita les voy a mostrar lo que tuve que hacer aquí fue atraparla que bien ni ala vamos a ver hábitat aquí ocupo una cerca nivel 2 mínimo de 1.25 metros de altura entonces aquí fue mi primer error ocupo una cerca 2 la tuve que cambiar le subí la altura y le puse protección en ambos lados muy bien ok igual este es el mismo error que tuve con todos los animales como les comento la estimulación pero realmente ya no le presté tanta atención porque vi que no estaba habilitado ves... vamos por especie ni ala no hay nada absolutamente nada ok como pueden ver ya no se puede brincar la cerca porque ya es del nivel que corresponde perfecto como pueden ver una de las misiones es tener más de 175 visitantes hasta ahorita vamos en 26 todo eso lo pueden ver en su lado izquierdo mano aquí mero está bajito al ladito de las hojitas o las estrellas que tiene el parque ahí dice 26 son 26 visitantes hasta la fecha muy bien pueden ver nada de estímulos nadita nadita entonces eso si se fijan aquí siempre van a tener en este nivel al menos yo siempre tuve notificaciones alertas de que la estimulación la estimulación de todos los animales como les comento en verdad yo no les puse atención lo dejé así aquí pueden ver vamos a ir a llevar al animal a su habitante muy bien perfecto ok el entorno el entorno vi que puse árboles que no van en su entorno o su bioma entonces los quité y puse más siempre usen los filtros recuerden usen los filtros para que crucen más rápido el nivel y sepan exactamente qué es lo que pueden llevar el hábitat natural aquí te dice qué biomas son qué continente las zonas qué agua temperatura usar los árboles de qué tamaño especialmente las cercanos cometan el mismo error que yo hice entonces vamos a ver ok aquí está todo bien muy bien ok refugio vamos a poner refugio parece que el que puse no ayuda tanto también el césped la cobertura es muy importante hay que poner la cobertura eso es una de las cosas más fáciles que he notado en este juego entonces no deben de tener dificultad vamos a poner algo el refugio ocupan algo mejor entonces vamos a poner esta cabañita debería de cubrir más dependiendo de la cantidad de animales que metan pues ya sea la cantidad de cabañas o el tamaño pueden ver ahí se subió voy a quitar esa porque no parece que no les gustó no 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 estos son los comederos ya automáticamente te aplica la comida una vez que el cuidador va ahora les voy a mostrar donde donde si les echa comida ahí parece que están vacías pero así juega él así es el juego aquí vamos a poner el comedero y ahora un verde ya la la barrita el que está en rojo es el estímulo de comida y de juguetes entonces así se va a quedar en toda esta versión vamos a ver ok vamos a agregar bueno también si se van al zoológico al intercambio de animales ahí pueden acceder al a la zopedia ok entonces vamos a editar esto de nuevo la puse más alta el nivel de cerca que debe de tener pero por alguna razón no me dejó entonces lo que hice fue mover a todos los animalitos bueno en este caso los pavos reales y los voy a mover a este lado voy a habilitarla bien con un su puerta para los cuidadores ok y vamos a rellenar con árboles comideros bebederos camas ese ese bonchito de ramas y parece que es acate son camas para los animales a veces se quieren recostar ahí no se quieren meter a su casa entonces eso es ayudando mucho muy bien aquí en el almacén de animales son todos los animales que ustedes compran y por algún motivo no los pueden meter a a los hábitats se van a ir para acá recuerden revisar bien porque porque los animales cuestan dinero entonces muchas de las veces automáticamente se ponen ahí cuando están en cuarentena se pueden ir ahí al almacén y ahí van a tener todo para que no estén compra y compra animales fue un error que yo cometí y por eso aquí estoy enviándolos de nuevo al zoológico porque porque iba a comprar nuevos animales y me di cuenta que aquí estaban todos muy bien entonces aquí estoy juntando los pavos reales con las tortugas gigantes ellos pues supongo que no se pueden hacer daño en sí entonces los junté y ya que le puse play al juego pues ya podemos ver un poquito más de gente mientras más animales tengan en sus hábitats más gente va a entrar muy bien entonces aquí vamos a poner unos letreros unos paneles de información estos son recuerden son los los transformador de electricidad y también lo de agua esta es la maquinaria de agua lo que empecé a hacer aquí fue que la puerta que tenía ya instalada puse un caminito para los cuidadores o mecánicos y ya nomás las volteé muy bien aquí empecé como ya empezaron a atraer los animalitos empecé a arreglar bien su hábitat ok basureros otra recomendación pongan basureros porque aquí los van a criticar desde qué sucio está el zoológico qué tan feliz está la gente los empleados y los animales entonces tenemos que tener bastantes conserjes como pueden ver aquí yo agregue varios para que mantengan limpio todo esas zonas rojas se supone que son los lugares más afectados en cuanto a la limpieza vamos a ver ok ok hay un nuevo animal están trayendo los pavos reales muy bien los árboles aquí ok moví ese árbol porque porque una de las cosas también que dan puntos malos es de que las cosas de los mecánicos los transformadores todo eso si están a la vista de la gente de los visitantes te dan puntos menos otra de las de los objetivos en esta misión es de que va a venir una se me olvidó su nombre una inspectora se acuerdan en el video pasado ah pues esta vez esta vez también viene una inspectora y te va a calificar entonces es crucial tener a todos todos en el zoológico felices muy bien aquí estos animalitos a los ñalas le tuve que quitar árboles que no iban con su bioma como pueden ver aquí puse un arbolote este se me hace parecido como el de el rey león y como ellos también dije ah bueno ok aquí son ok terrarios ocupamos varios terrarios creo que en esta misión eran alrededor de cuatro especies entonces los terrarios son las ranas las arañas las víboras y aquí puse un hábitat de dos terrarios entonces vamos a agregar la especie de las víboras como pueden ver recuerden al principio todo les va a parecer rojo pero se tienen que ir al hábitat y acomodar la temperatura muy bien estos terrarios realmente de comida no me salió nada malo entonces no se si comen en este juego obviamente en la vida real si pero aquí parece que no entonces aquí como tengo los pavos reales y las tortugas fui viendo poco a poco sus necesidades otra de las alertas recuerden este es un zoológico los boletos o las entradas cuestan por ende tienen que manejar bien los precios hay de adultos y de niños yo los estuve cambiando varias veces porque me estuvo dando alertas de que estaban muy baratos entonces hay que tener cuidadito con eso otra de las cosas en donde estamos en Canadá en Canadá neva ok la mayoría la mayoría de las estaciones del año es nevado entonces lo que tenemos que hacer aquí como tenemos animales de África pues allá no neva entonces aquí sí y fue un error entonces según yo vi que tenían mucha nieve y traté de pintar masacate lo cual no funcionó entonces lo que hice fue poner un calefactor ok y como pueden ver derrite la nieve entonces pongan los calefactores que sean necesarios aquí puse como cuatro en cada hábitat para que para que derritiera toda la la nieve que estaba cayendo eso les va a ayudar muchísimo y pues van a mantener a los animalitos felices como pueden ver aquí les pueden cambiar la temperatura yo me fui muy alto porque estaba nevando muy bien eso si hay mucho frío los animalitos también se estresan mucho al momento de estresarse se esconden si quieren esconder de la gente entonces se meten a sus hábitats muy bien entonces lo que yo hice aquí fue rotarla por qué porque llegaron aquí unos protestantes si tienen mucho estrés o el bienestar de sus animales está muy bajo van a llegar protestas grupitos de protestantes entonces les van a meter como presión y se van a estresar ustedes entonces hay que mantener y tener todo muy limpio muy bien ok ya no tengo nivel animales almacenados eso es bueno quise meter otros de hecho voy a meter vamos a ver el bisonte me gustan mucho aquí donde yo soy los conocemos como búfalos entonces el bisonte creo que es el búfalo entonces vamos a crear un hábitat para ellos vamos a empezar primero con un puente peatonal que puedan entrar los visitantes este hábitat quería que fuera alto entonces para que la gente pueda verlo desde arriba vamos a cerrar pero se acuerdan del consejito que les di ya estaba empezando a crear una nuevo yo y ya tenía una cerca entonces la moví y solamente la empecé a acomodar cuando editan una por uno sale una flechitas de masa es una cruz con eso pueden moverlo a donde ustedes quieran editar la forma muy bien como pueden ver aquí esto es lo que yo estoy haciendo no hay forma correcta realmente no estamos en modo creación aún entonces aquí es básicamente no más crear un hábitat desde cero muy bien entonces como pueden ver yo quise hacer este hábitat para que lo vieran desde arriba muy bien entonces lo que hice fue hacer un caminito para los cuidadores porque deben de tener acceso muy bien aquí puse árboles una vez antes de hacer eso me revisé bien la subedia de los bisontes qué tipo de cerca árboles ocupan muy bien y pues ahí empecé pueden ver vamos a agregarle la puerta del cuidador por algún motivo no cerró muy bien si se fijan parece que está la puertita en el medio y no está está volando entonces así la dejé por un momento porque dije bueno no va a caber un bisonte por ahí aquí ya obtuvimos nuestra segunda estrella ver ni esos chistes ok muy bien aquí puse la pareja de bisontes creo que metí tres vamos a seguir construyendo el hábitat ocupan comer entonces las metimos comedoros beberos como pueden ver aquí entonces yo solamente volteé sus hábitats para que tengan un poquito de privacidad que yo sé que en un futuro eso no va a estar tan bien una de las alertas es de que los animales pueden pelear entre ellos por ejemplo los bisontes ¿por qué? porque son dos machos entonces están tratando de dominar el macho alfa en el reino animal así son pelean por su lugar vaya ese fue un error tuve que meter más y al final creo que terminé regresando uno a la vida salvaje yo creo que lo vendí porque no más puede haber un macho en una manada entonces eso fue el error como pueden ver aquí ya hay un poquito de cochinero ahí está un bot tirado tenemos que poner a más personal la limpieza aquí ocupa ser otra hábitat muy bien ok un acceso que se conecte ok acuérdense tenemos que tener los hábitats letreros educacionales que tenemos que tener los hábitats que muestran que animales y también las bocinitas en esta ocasión yo solo puse letreros automáticos que tienen que tener luz por eso puse otro transformador de luz para que los pudiéramos poner bien aquí sigo evitando el hábitat como se pueden ver varias veces me llegó más de cinco alertas rojas entonces les va a pasar ¿por qué? porque recuerden no hay estímulos entonces esa es una alerta roja también abajito de los objetivos del trofeo en la parte superior izquierda abajito está un ojo ese es el ojo de la inspectora entonces ahí les va marcando cuánto tiempo esta mero que les digo de hecho la inspectora ya anda aquí ya me dio cinco estrellas en los búfalos el hábitat dos tres y el cinco es el que deja me dio cuatro estrellas en todo entonces estamos bien muy bien otra de las cositas es de que ustedes pueden a cambiar el nombre de los hábitats hasta de los animales muy bien ok ocupamos cuatro especies terrarias para completar ese nivel vamos a agregar un terrario pequeño muy bien ok aquí vamos a agregar la rana goliath para ser honesto es uno de los animales que menos me gustan las ranas un consejo aquí me da una alerta que el mecánico no tienen espacio para ellos como donde arreglan no sé realmente entonces les puse un taller ok para que puedan descansar al igual se llenó el taller de los empleados tuve que meter otro más grande aquí cambié la puerta ya no está volando y honestamente este nivel es muy fácil solamente mientras tengan a los animales felices les va a tomar tiempo este nivel como les digo yo lo crucé en tres horas porque era la primera vez que lo hacía pero sí el secreto aquí es tener a los animales a los visitantes y a los empleados felices y estar atentos cuando llegue la inspectora porque ella es la que les da el puntaje entonces Bernie si si llegan todo bien pues les va a seguir dando premios y zoológicos aquí yo tenía a Nyana Nyayana que básicamente se salía muy seguido de su hábitat obviamente porque ocupaba una más alta terminé yo liberándola también no la ocupaba pero ya había cruzado yo ese nivel entonces ese era en el bronce se pueden ver un lémur lo liberé no lo ocupaba ya muy bien tener menos cuatro especies de terrario en el zoológico tengo tres falta una aquí vamos a agregarlo no víbora ya tenía una araña ya no la pude agregar porque había agregado yo la víbora entonces lo que tuve que hacer fue borrarlo si me costó dinero y puse otro terrario y ahí puse la la araña recuerden cuando compran ese tipo de terrarios ya viene incluida la bocinita que es el parlante de información entonces nomás denle click en la bocinita negra y ahí pueden cambiar la información del animal en exhibición así no tienen que poner uno aparte como pueden ver bueno aquí estoy arreglando yo la temperatura aquí puse los botecitos de de dinero muy bien aquí es donde les digo chicos y recuerden si va muy rápido mis videos y prefieren que haga varios episodios déjenlo en los comentarios no hay problema yo solamente para tratar de cruzarlo más rápido y no hacer videos de dos horas para que los vean más rápido ustedes ok igual que cualquier preguntita duda comentenlo y yo se lo resolveré aquí estamos viendo un pavo real que ya está por dar luz como pueden ver es un animal hermoso en la vida real y en el juego ni se diga miren aquí está su bebé jaja tuvo dos entonces ahí van a estar los chiquitines muy bien aquí ok la última misión es obtener más ganancias por eso les comentaba yo que pongan los botecitos donde dan donaciones los visitantes para que así mismo logren el objetivo más rápido verdad muy bien aquí yo quise agregar un nuevo hábitat y pues dije ay el oso negro está bien padre pero no tenía cerca de grado 5 o entonces puse a ver no 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 perdón de grado 4 un tip siempre pongan el grado que es del animal el oso grizzly igual es del mismo grado termine poniendo los lobos muy bien son animales hermosos también ok ok ocupa en grado 2 cerca de 1.25 metros lo que hice aquí fue poner la de cristal y los puse un poquito alto para que los visitantes lo vieran ok aquí no importa si se meten al agua ok cerré el hábitat recuerden todo hábitat tiene que tener una puerta para los cuidadores muy bien no se les olvide y siempre poner árboles que vayan con el hábitat del animal perfecto y amigos les voy a adelantar uno de nuestros siguientes videos va a ser con el pack de australia ya lo adquirí y estaré subiendo videitos también con koalas y los canguros y vamos a explorar un poquito de lo que incluye ese pack muy bien entonces perfecto ese va a ser uno de nuestros segundos videos aquí como pueden ver el nivel estaba muy fácil solamente es tener lo que te piden los animales todo feliz y si realmente si como les comento si tarda un poquito en hacer el video pero realmente está muy fácil muy muy fácil mientras tengan a todos felices animales trabajadores y visitantes ok y con eso amigos pues terminamos este video como les comento si quieren que suba otro tipo de contenido por favor compártenlo en los comentarios y cualquier sugerencia tips o si quieren que les ayude con algo comentenlo pregunten y les contestaré y estén atentos para nuestro siguiente video que va a ser en el pack de australia que acaba de salir hace poco entonces estén pendientes si no lo han hecho por favor compartan el video y suscribanse para poder seguir subiendo material en español completamente para ustedes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego